¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Participación, doña Isela Jurado, usted es mamá de una jovencita de primero de secundaria. Muchísimas gracias por acompañarnos. A Mónica Reynoso, usted es mamá de una chica de tercero de secundaria. De un chico, perdón, de un joven, de tercero de secundaria. Bien, a Gemali Ortiz, usted es mamá de dos chicas, una de primero. Chicos también, ok, de primero y tercero de secundaria. Segundo. Segundo, ok, bien. Y la profesora Arely Ceballos, que es la encargada de Escuela de Padres y también está en el área de Artes también. Bien, muchas gracias, bienvenidas. Nos acompaña nuestra invitada del día de hoy, la doctora Sara Funes. Ella es maestra, es licenciada en Pedagogía, tiene maestría en Educación Familiar y un doctorado también. Sara, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Pues muchas gracias, Polo, por invitarme nuevamente al programa. Vamos a cambiar hoy de tema, ¿verdad?, de las comunidades educativas. Ahora vamos al punto central del sistema educativo, los niños y sus problemas de aprendizaje. Yo les pregunto, dislexia, disgrafía, déficit de atención, discapacidad en la memoria y algunos problemas auditivos, ¿los tienen sus hijos? ¿O ustedes también los han tenido? No, mi hijo, Asdrubal, sí tiene problemas de dislexia. Estuve investigando mucho sobre la dislexia y es como una distracción, confunde las letras. Y me costó trabajo porque se lo detectaron ya grande a los 12 años. Lo puse a hacer muchos ejercicios de caligrafía y como que a leer y a que apuntara todo lo que leía para que él pudiera captar lo que estaba entendiendo y dejara de confundir las letras. Ya no tengo tanto conflicto con él, gracias a eso y a la escuela para padres. En el caso de ustedes, ¿se ha presentado alguna situación similar en el proceso de aprendizaje de sus hijos? Quizás a lo mejor lo notaron en la primaria, ahorita ya están en la secundaria. Y el comportamiento del chico y la chica es diferente porque, bueno, ya están en la adolescencia y ya la manifestación en el proceso educativo es diferente. Bueno, no, con mi hija no he tenido ningún problema, realmente ella está bien. Pues he tratado de llevarla, pues sí, con médicos para que la respondan, como es, ¿no? Uno se preocupa por algún cambio que llegan a tener dentro de la escuela, pero realmente no ella sana en todo ese tipo de temas. En el caso de ustedes, Yamalí, sus dos hijos, ¿ha notado alguna situación de estas en alguno de ellos? Bueno, la verdad es que no. Estuvimos notando una que otra circunstancia ahorita en el cambio de escuela, de secundaria en el caso del de primero. Un poco disperso, pensamos que íbamos a terminar con algo en atención, pero no, únicamente creo que se debió al cambio. No es lo mismo estar trabajando con un maestro durante las horas de clase, ahorita tener varios. Y afortunadamente hemos visto, tanto en el primero como en el segundo, un desarrollo favorable. Problemas en el aprendizaje a veces nos han llevado a lo largo de la historia, hasta que hemos avanzado un poco más a decir que los niños son distraídos, o son tontos, o no quieren aprender. Y entonces se enfrentan a una situación así. Profesora Arely, ¿cuál ha sido su experiencia en esta situación con los chicos? Decíamos ya están en la secundaria, están empezando a preparar ya para entrar al nivel superior. Por favor, traen un poco todavía de niños, están en ese momento de adolescencia y es cuando a veces los papás nos damos cuenta, si no es que algunos afortunadamente antes, pero si no, nos damos cuenta de alguna situación. Y entonces pensamos que el niño está en un jovencito, está en una situación de que no le da para aprender en la escuela. Bien, bueno, como profesora, yo siempre les digo, todos los niños son capaces y todos los niños son especiales y todos los niños tienen algo. Algo que pueden aprender, algo que pueden expresar, algo que pueden decir y de los cuales también podemos aprender como docentes. En la etapa de la adolescencia, que es en la etapa en la que nosotros estamos con estos jóvenes en secundaria, ya a esa edad ya se pueden identificar algunas alteraciones. Incluso hay alumnos que ya llegan con algún diagnóstico y se les da seguimiento de acuerdo a las características de cada niño. Si hay algún adolescente que tiene problemas auditivos, entonces, bueno, la atención médica que viene desde atrás, pues nos proponen algunas estrategias a seguir para poderlo atender de acuerdo a sus necesidades. Ese es un caso. O algunos alumnos también, bueno, tenemos otro caso que tiene parálisis cerebral, entonces, tiene algunas alteraciones motrices, pero su capacidad para aprender, para desarrollarse es perfecto. Sí, sí, sí. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo empezar a verlo, Sara, en esta situación donde de repente los papás inclusive pueden entrar en una situación de pánico, de espanto, por decir, oye, mi hijo no está respondiendo como los demás? Y puede suceder inclusive hasta en los hermanos, de repente, ¿cómo es posible? A mí me sucede en el caso, yo lo puedo comentar entre mi hija la mayor y mis otros hijos, pero qué es lo que debemos hacer, cómo empezarlo a ver, cómo distinguirlo para poder nosotros, pues hablar con el especialista, hablarlo en la escuela, platicarlo con nuestros hijos, porque es un tema que no queda solamente en una sola persona. Sí, Polo, mira, una de las primeras cosas que como padres de familia yo les invito siempre a todos a reflexionar en lo siguiente, cada persona es única, cada persona es especial, algunos tienen unos talentos sobresalientes y quisiéramos que todos respondieran igual, por ejemplo, al aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? Que, no hombre, qué avance tiene este niño y nos sentimos retraídos hasta mal o deprimidos cuando vemos que un niño, pues no tiene esos talentos, pero quizá tenga otros. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser como padres de familia, como maestros muy observadores. El hecho de que un niño tenga una mala pronunciación o una mala escritura, no lo hace ni ser menos ni más que los demás. A lo mejor este niño necesita una cierta ayuda y el otro niño necesita otra cierta ayuda. En el tema del aprendizaje no veamos solamente la parte cognoscitiva, o sea, no veamos solamente eso. Y luego de lo cognoscitivo en la escuela, no solamente veamos español y matemáticas. Bueno, puede ser que en español tenga unas ciertas dificultades por hacer las letra B y la D y la P y la Q al revés. Entonces, veamos todo el contexto de lo que es el aprendizaje, el desarrollo de sus demás talentos, de su creatividad artística, de sus capacidades sociales, muy importante. No sé si se han observado, pero algunas personas que tienen alguna problemática cognoscitiva o alguna necesidad especial, suelen ser personas que tienen otros talentos afectivos y que ya quisiéramos que los demás los tuvieran. O sea, ya quisiéramos que mi hijo fuera tan sensible, tan amable como este otro niño, ¿verdad? Que no puede escribir la P y la Q, pero qué cariñoso, qué amable, qué solidario, qué buena actitud tiene para aprender. Entonces, seamos observadores y consideremos eso, ¿no? Todas las personas tienen un talento y todos los que creemos que estamos bien, algo tenemos, ¿verdad? Algo tenemos. Nos falla a lo mejor la dicción, nos falla a lo mejor las matemáticas, nos falla… A ver, ¿por qué no todos son ingenieros industriales? Pues porque no a todos se nos dan ese nivel de matemáticas, ¿verdad? Entonces, seamos sensibles a los niños y observadores, muy observadores. Sobre todo papás, saber que ahora nuestros hijos ya en la secundaria ya no llevan un maestro o dos, sino que son 10, 12 maestros, son 12 asignaturas, 10, 12 asignaturas y cada uno son diferentes. Si queremos que en todo salgan bien y entonces ahí es donde encontramos esto. ¿Cómo empezó, si nos detalla un poco aquí, esta situación que empezó a vivir con su hija? Mi situación empezó de que no trabajaba, según, porque no entendía bien cuando le dictaban, él cambiaba las letras, entonces tuve muchos problemas, muchos conflictos, a pesar de que lo veía la de Osaer, nunca le detectó el problema, lo vieron psicólogos, terapeutas, hicieron estudios, nunca le detectó el problema. La verdad se lo detectaron… ¿Cuánto tiempo pasó en todo eso? Lo que nos está contando, porque sí se lleva uno un rato de tiempo, porque uno sospecha otras cosas, pero ¿cuánto se llevó en eso? ¿Un año, dos años? Hasta los 12 años le descubrieron que tenía dislexia y eso fue gracias a una terapeuta que llegó de UDEI, ¿qué hora le llaman? De la secundaria técnica 26, por eso digo que hasta los 12 años se lo detectaron, desgraciadamente ya no pudo entrar a una terapia donde le pudieran ayudar. Yo empecé a investigar sobre la terapia que yo le podía dar a mi hijo, donde le tenía que poner dos, tres lápices, más colores, más gomas, más sacapuntas, para que no se distrajera tan fácil. Este, tomando talleres, poniéndolo a hacer caligrafía, cosas básicas para él donde fue identificando, donde él fue reconociendo y ya no le costó tanto trabajo, porque de hecho en primero era un niño problema por la misma situación que él no entendía y los profesores no lo comprendían, no lo entendían. Hasta que una vez el profesor Silvino, que era el director anteriormente de la técnica, me dijo ya no me lo presione tanto porque me lo está afectando más. Lo dejé de presionar y la profesora de UDEI, que la verdad lamentablemente se fue muy rápido, pero gracias a ella me ayudó y pude saber el problema que mi hijo tenía a sus 12 años, cuando ya es muy difícil orientarlo. No veo bien, no oigo bien, no entiendo. Son algunas señales que a lo mejor ellos nos empiezan a mandar acerca de esa situación y nosotros decimos, pues pásate adelante, pídate que te cambien de lugar, ponte a estudiar con alguien y nos parece que es un poco superficial, pero en realidad es quizás ya una señal en donde ya algunos de los chicos o chicas ya empiezan a tener algún problema. ¿Qué han ustedes detectado ahí, profesora? Bien, bueno, generalmente al ingresar los jóvenes a secundaria, se les hace un examen, el médico les hace preguntas, se les hace un examen básico y nosotros como docentes también les preguntamos a ver quién utiliza lentes, quién alcanza a ver bien, quién escucha, quién… Y la observación, básicamente, es la observación más aparte lo que nos refieren los padres al doctor y el doctor nos lo comunica a nosotros, ¿no? Entonces trabajamos en equipo con la finalidad de dar la mejor atención a los jóvenes, ¿no? Obviamente al pasar los días te vas dando cuenta de más cosas, cuando están escribiendo vas identificando, por ejemplo, esos detalles, ¿no? Que a lo mejor cambian la letra o la modifican. Al final se platica, lo consensamos como docentes, tenemos mucha comunicación y de esa manera llevamos a cabo estrategias. Platicamos, ahora ya tenemos el apoyo de la compañera de UDI, entonces, bueno, pues nos hacemos, nos acercamos a ella y que nos oriente, ¿no? Bueno, prácticamente. ¿Cuál es la mecánica y qué es lo que recomiendas que se debiera empezar a hacer? Los maestros se dan cuenta primero en la escuela o nosotros nos damos cuenta primero en la casa o es tardío a veces y no nos damos cuenta ambos. ¿Y cómo empezar a verlo? Porque va desde una cuestión cognitiva, como señalaba hace rato, hasta una cuestión física que puede corregirse simplemente con unos lentes y ayuda y la otra requiere ya de una atención no solamente física, sino además de algún terapeuta. Miren, es importante que después del proceso de observación, que lo más natural es que el padre de familia tenga mucha información que nosotros como maestros no tenemos. O sea, yo puedo percibir que el niño no alcanza a leer al pizarrón, pero el padre de familia debería tener más información que yo y resalto debería, porque hoy los padres de familia están muy ocupados en muchas cosas y no se dan cuenta de esos detalles. Entonces, a lo mejor no es el padre de familia, es la abuelita la que se dio cuenta, ¿verdad?, de que el niño tiene pues una determinada déficit en su vista. Entonces, resaltar que tenemos que trabajar junto con los padres de familia, junto con las personas con las que el niño convive, ¿verdad? Y nada de lo que pueda ocurrir o lo que podamos observar debe ser una causa de alarma. Bueno, es una condición que tiene la persona, un déficit visual, pues vamos a atender ese problema, vamos a resolver ese problema. Yo veo mucho eso, que los papás y los maestros mismos les da pánico el tema. No puede ver, no oye o tiene alteraciones en la conducta, ¿verdad? Todos los niños que dicen que tienen déficit de atención e hiperactividad, todo eso nos espanta, ¿no? ¡Oh, qué graves enfermedades! No, lo que pasa es que es una condición con la que tenemos que aprender todos, no nada más la persona, a desarrollarse, a vivir, a crecer, a desencadenar todo su potencialidad hasta llevarlo a su máxima expresión. Después de esto, nosotros como docentes en el aula podemos ser prudentes en la comunicación con los padres de familia para no generar este pánico y prudentes también en el colectivo de los niños, ¿verdad? Porque si empezamos a señalar, cuidado con su compañero, ayúdenle que no ve, por poner un ejemplo, empezamos a generar un ambiente que a los demás niños también les puede parecer extraño y entonces llegan a casa a decir, ay mamá, es que fíjate que en mi salón hay un niño ciego. ¿Quién dijo, no? Y entonces se hace ahí como el teléfono descompuesto. Entonces, la prudente intervención del maestro para acercarse con el padre de familia, para platicar qué es lo que está pasando y se distinguirían como muchos niveles y muchos casos y muchos tipos de lo que estamos diciendo. Entonces, el docente debe tener como la preparación general para poder dirigirse al padre de familia y orientar al padre de familia hacia dónde queremos que vaya. A veces las soluciones son muy simples como las que está mencionando la señora, ¿verdad? Le puse más gomas, le puse otros sacapuntas, le puse… Son soluciones fáciles, son sencillas, pero ¿quién te las dice? Entonces, necesitamos ese apoyo del experto que nos vaya orientando un poquito y el problema se va resolviendo, el problema se va resolviendo. No son cuestiones en las que tengamos que hacer un drama, ¿verdad? Porque ya, pobrecito, ahora… No, pues no, o sea, si le damos la atención que merece, el problema se resuelve. Y esto que menciona Sara es muy importante porque ya se están comunicando con nosotros varios de los audionautas que nos están viendo y escuchando a través de la señal de la DGES Media, a quienes saludamos y agradecemos muchísimo sus preguntas en el chat. La primera pregunta, y yo creo que va más enfocada, tú has contestado una parte a la profesora Arely, dice, ¿están capacitados los profesores para distinguir estos problemas de déficit que pueden presentar los chicos? ¿Consideramos que sí están de acuerdo, están preparados para poder ellos ir descubriendo esta situación? Bueno, es que hay casos que son bastante evidentes, ¿no? Y pues no se necesita mucha… una especialidad como para poder identificar. Hay algunas características que sin duda son perceptibles para una persona que trabaja con adolescentes, que sí desarrollamos una sensibilidad, porque sí el trabajar tiempo con ellos, el convivir, los empiezas a conocer y se desarrolla esa sensibilidad, pero obviamente con limitaciones, ¿no? Yo no podría decir, tiene este… no puedo diagnosticar, pero sí puedo identificar algunas características que son diferentes. Se van presentando porque llega un profesor de matemáticas, entra directo y va con todas sus ecuaciones y no se detiene y no sabe si alguien está poniendo atención o no, a diferencia de un profesor de historiodecibismo, que va narrando una historia, que va platicando, o una maestra, un maestro de literatura, de español, que está pidiendo que lean en voz alta o en silencio y después de lectura y comprensión comenten, entonces la manifestación puede ser diferente, ¿no? Así es. Bien, entonces nos pregunta… esa es la primera. La siguiente pregunta nos dicen, ¿necesitan otro tipo de atención para corregir estos problemas, estas situaciones que se presentan? Sara, ¿tú qué opinas, qué experiencia has tenido en ello? Bueno, las circunstancias al respecto son muchas, son muy variables, puede ser que sí requiera una atención profesional específica para una determinada déficit o necesidad particular de la persona. En la generalidad de los casos no es así, en la generalidad. Ahora, partiendo un poquito de lo anterior, el maestro sí tiene una formación, pero no es el experto en cada uno de los padecimientos que nuestros alumnos pudieran tener, es sensible a la necesidad de nuestros chicos. El padre de familia tiene mucho que aportar al respecto, ¿por qué? Convive más con el niño. Ahora, cuando de primera nos damos cuenta que es una situación delicada, que es una situación grave, las instituciones, en todo nuestro sistema, existe la unidad de servicios de apoyo a la educación regular, ¿verdad? del famoso USAER, en donde las personas que están colaborando en estas áreas, pues son el personal que nos va a poder dar un diagnóstico más preciso. Ahora, fíjense lo que pasa, es que o muchos padres de familia, o muchos maestros, creemos equivocadamente, que con mandarlos a USAER, yo ya resolví el problema. Ya no es mi problema, ahora es problema de USAER. Yo ya les dije que este niño tiene déficit de atención e hiperactividad, yo no sé, ya se los paso y a ver ustedes qué hacen. Pero el niño sigue asistiendo a la misma aula, ¿no es así? Sigue, y entonces no podemos evadir esa responsabilidad y esa necesidad que el niño tiene de una educación adecuada a sus necesidades, y entonces el maestro tiene que ajustar muchas cosas dentro de su salón de clases para poder atender a estos niños con necesidades. Además de esto, yo podría decir que tenemos como que un boom, o sea, clasificamos a nuestros alumnos y todos tienen algo. Entonces, USAER, ¿cómo está? Lleno, ¿verdad? Y entonces, las personas de USAER no se van a dar abasto si les mandamos a tantos muchachos, ¿verdad? A que sean atendidos. Valdría la pena hacer investigación al respecto, un poquito más a detalle, para saber de qué volumen es el problema del que estamos hablando, tanto institucionalmente como el padre de familia con su hijo. A ver, ¿de qué tamaño es el problema que tenemos? Yo diría al padre de familia, usted puede observar cuatro cosas en la educación secundaria que son básicas, para que su niño aprenda y aprenda bien. Yo no estoy diciendo que va a sacar 10 en todo, que aprenda y que aprenda bien, porque las calificaciones son otro problema aparte. Primero, usted se va a fijar muy bien en qué tanto o cuánto pone de atención cuando está en clase. 10 minutos, 5 minutos, nunca pone atención, se distrae ante todo. ¿Cómo lo va a saber el padre de familia? En la relación con el maestro. El maestro en secundaria acaba de recibir a los niños, pero señor padre de familia, usted lo tiene desde que nació. Y entonces, los reportes con sus maestros de primaria se referían a esto. No, es que mi hijo estaba bien, nada más que cuando llegó a secundaria algo pasó. Eso es cierto. La edad es un factor importante en el desarrollo de los niños. Entonces, vamos a observar qué tanto el niño puede poner atención. Pero fíjense qué tipo de atención. Es atención concentrada en lo que le estamos diciendo. Haz un ejercicio en casa, lee un párrafo de historia, de español, explícale tú cómo se hacen las sumas y observa, no solamente si lo está aprendiendo, sino durante cuánto tiempo es capaz de poner atención y seguirte las instrucciones. Tú vas a notar que entre más chiquito, menos tiempo pone atención. Entre más grande debe poner atención, pues más concentrada en lo que tú le estás diciendo. Ayúdale a tu hijo a que se concentre. Apaga la televisión, quita el celular, que se olvide de los otros problemas que hay en casa, que no estés apurada porque ya me tengo que ir a las compras de la semana. O sea, que tú misma, como mamá o como papá, ¿verdad? Tú también estate concentrado en eso porque estás observando a tu hijo. Entonces, un factor importante es la atención que pone el niño, cantidad de atención y profundidad de atención. O sea, ¿soy capaz de estar metido en esto de la historia de México durante tantas horas o nada más un ratito porque me aburro? Le leo y me aburro. Es que la historia no me gusta. Bueno, no estamos diciendo que te va a gustar la historia, simplemente estoy haciendo una observación y puedo ver esto. Los niños de secundaria pueden mantener su atención concentrada y concentrados en lo que le estás diciendo. Yo, como maestra, lo digo. A ver, ¿tú qué opinas, maestra? Veinte minutos solos en colectivo diez. Entonces, si el maestro llega diez minutos a explicar cómo se aplica el teorema de Pitágoras en tal cosa, ya ganó la atención de los cuarenta niños solo durante diez minutos. Ahora falta qué va a hacer con el resto del tiempo, ¿verdad? El maestro, cómo lo va a manejar. Nosotros no podemos pensar que el niño va a estar concentrado los cincuenta minutos de la clase en una explicación tuya, en una verbalización tuya porque, y ustedes como mamás lo han oído, es que ese maestro me aburre porque habla mucho. Entonces, yo también ya voy a dejar de hablar. La siguiente pregunta que siempre todos estábamos poniendo atención, estamos poniendo toda esa atención, es, ¿podría explicar mejor los términos dislexia, déficit de atención, disgrafía, para entender un poco a qué nos estamos refiriendo un poco con ello? Sí, cómo no, nada más que les diría a las mamás que nos están observando que los conceptos no son un diagnóstico, ¿verdad? Ah, sí, mi hijo, ¿no? Y entonces ya lo diagnosticamos, ¿verdad? Entonces, la disgrafía y la dislexia son un tipo de trastorno muy sencillo que consiste en un caso, en la inversión de las letras y en el otro caso trae un cierto problema un poquito más grave que ya tiene que ver con unas cuestiones de ortografía, ¿verdad? Entonces, no todos los niños que tienen faltas de ortografía tienen disgrafía, ¿verdad? Por eso les digo, no, no, espérense, porque luego ya llegan con la terapeuta y el papá le dice, es que mi hijo tiene disgrafía porque lo oí en la tela. Ah, ¿no? Y entonces, no, 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 para nada. Este, no se vayan por eso. Miren, cuando nosotros vamos al médico y le pedimos algo, no sé, es que me duele la muela y el doctor sabe lo que tiene que hacer y nos tiene ahí con la boca abierta. Este, le voy a sacar la muela y le preguntamos, oiga, ¿por qué, no? Ya nos dice que nuestro mal es de tal gravedad que hace falta quitar la muela. Este, pero él puede empezar a usar sus tecnicismos, ¿no? ¿Es obligatorio que yo conozca todos los tecnicismos? No, no, a menos de que sea una cosa así tan grave que este, que tenga yo que hacer un registro para ir a levantar un acta al Ministerio Público, ¿verdad? Pero, pues fuera de eso, es más sencillo dejarnos guiar por el docente, por el experto de USAED, para que nos vayan conduciendo en este proceso, ¿verdad? El déficit de atención también me preguntó. Este otro que nos preguntan también, ¿cómo distinguirlo o qué es más que nada? ¿Cómo definirlo? Es la falta de capacidad, no déficit, falta de capacidad de concentrarnos en una actividad, pero sólo en esa. Y entonces, para poder saber que alguien tiene déficit de atención, se requerirá un conjunto de pruebas para que podamos hacer esa afirmación. Si nosotros, a todos los niños, les hacemos pruebas de déficit de atención, no damos clases este año, ¿verdad? Porque unos van a querer una prueba de esto, otros van a querer… Les digo, hay un boom, yo tengo tal trastorno o los niños tienen tal trastorno y todos queremos una prueba, etcétera, etcétera. No, no es necesario. Con que nosotros observemos al niño, hay conductas normales de atención, un niño pequeñito de preescolar, le platicamos un cuento y cuánto tiempo nos aguanta el cuento, en la noche hasta que se duerme. Y hay niños que se duermen muy rápido. Entonces, su capacidad de atención, ¿cuál fue? Muy mínima, ¿no? Hay otros niños que han desarrollado tal habilidad lectora que les das el libro en la noche para que se duerman y son las 12 de la noche y siguen leyendo. Entonces, y el niño está… ¿Qué pasó con el cuento? Entonces, el que tiene déficit de atención es el que está leyendo el cuento, ¿verdad? Como mamás, en el caso de ustedes, Isela o Kemalí, ¿qué les ha tocado encontrar? ¿Les han pedido ayuda a algunos de sus papás, compañeros, de sus hijos ante una situación? Sí, ¿lo han comentado? ¿Se ha presentado alguna situación y ustedes dicen, bueno, ¿qué hacer? En mi caso, sí. Una vecina tiene así su niño un problema de déficit y sí, sí le he apoyado, la mandé a algún centro de salud y hay una psicóloga, lo atendió y lo canalizó a un hospital para que ella pues le pudiera apoyar en ese aspecto, ¿no? Porque sí, el niño sí padecía demasiado muy inquieto, no entendía, por más que tratábamos de tenerlo pues sentadito, leyendo, haciendo cosas, no podíamos. Pero sí, sí hay personas que sí se han acercado y sí me han pedido en algún momento apoyo y pues sí, la sé, no sé muy bien a dónde, pero sin algún centro de salud, alguna clínica de ellos, pues ahí les dan atención, ahí les hacen alguna… Sobre todo porque siempre el primer contacto entre papás es bueno, qué está pasando con nuestros hijos y lo primero que busco es te busco a ti, papá, mamá porque pues estamos en el mismo grupo, nos vemos en la mañana cuando lo recogemos y pues lo primero que hago es recurrir a alguien o como vecinos también o como vecinos empezar a pedir alguna ayuda porque de repente es pues sí, no veo bien, pues lleva lo que le pongan lentes, ¿no? Pero no solamente puede ser el caso de los lentes, tiene que o puede presentarse alguna otra situación de esta naturaleza, ¿no? Sí, Yamali. De igual manera, yo creo que como lo dice usted, el primer encuentro que tenemos es entre los padres porque tenemos la fortuna de que por ejemplo afuera de la escuela nos da tiempo de interactuar un poquito a la hora de la salida, a la hora de la entrada, en el caso de este trabajo lo hiciste, es que no tomo apuntes o sea, pero y empieza, pero por qué si los tomo entonces es el momento de nosotros podemos acercarnos como padres y recurrir en primera instancia a lo que tenemos que son a nuestros maestros para poderles preguntar y de igual manera ellos ya pueden canalizar o estar buscando circunstancias, datos de, podrían llamarse alerta o ese tipo de situaciones para que terminen ayudando en sí a nuestros hijos, pero sí, afortunadamente yo creo que la comunicación que tenemos entre los padres es experiencias, tener hijos más grandes o hijos más pequeños, nos da uno cierto parámetro, igual que tienen los maestros al acercarse a los alumnos, toman cierta sensibilidad, igual nosotros los padres tenemos que tener la sensibilidad de ver que no, no porque mi hijo se, por ejemplo, o termina muy rápido o está haciendo y está haciendo dos cosas al mismo tiempo, pues realmente no tiene un problema, o sea, en el momento que nos acercamos podemos dialogar y aprender del otro padre de familia. Sobre todo cuando cuando nuestro hijo o hija mayor es el que está entrando a esta nueva etapa y de repente nos topamos con una situación de estas y entonces no sabemos y entramos en un pánico, en un nerviosismo porque sucede con muchos papás o mamás o al menos alguno de los dos, oye mira estoy notando esto, qué sucede, qué está pasando, en cambio cuando ya lo hemos vivido y ya viene el segundo, tercer hijo y ya tenemos una experiencia como todo, vamos aprendiendo y conociendo y entonces ya nos permite un poco más buscar la ayuda de un especialista, una especialista, el caso de los profesores, en fin, ir buscando alguna una forma de empezar a canalizar o entender esta situación que nosotros estamos viviendo. Profesor Aeli, ¿cómo tienen ustedes su plan de trabajo en este año para poder ir atendiendo, detectando todo este tipo de situaciones y llevarlas a buen puerto porque pues cada ciclo escolar va cambiando un poco, además la dinámica de los tres años hace que se mueva muy rápido la presencia de la población estudiantil en la secundaria? Sí, bueno, con el apoyo de nuestra compañera del programa, ella hace el diagnóstico sobre el tipo de aprendizaje que tienen los niños, los jóvenes y de acuerdo a las características de los niños, de cómo aprenden, cómo entienden, pues se va enfocando, se va enfocando los planes, los programas, el tipo de cómo comunicarnos con ellos, el material, utilizar para poder captar su atención y que haya un mayor aprendizaje. Entonces, hay niños que aprenden más y entienden más de manera auditiva, otros que son visuales, otros que son los dos, entonces tenemos que hacer la implementación de lo que se requiere en cada grupo, porque cada grupo tiene sus características muy particulares, incluso los alumnos que tienen necesidades especiales o diferentes, también tenemos que hacer adaptaciones. Estas circunstancias afectan muchísimo la capacidad de ver, de entender, de comprender el entorno que nos rodea y obviamente los conocimientos que nos vamos a llevar como alumnos, porque el hecho de que ya se presente alguna de estas situaciones, como podemos llamar, no problemas o, ¿cuál es el término más correcto que deberíamos utilizar? Necesidades especiales. Necesidades especiales ante cada una de ellas, pero van a cambiar mi forma de ver y de entender las cosas. Habrá un chico que podrá entender muy fácil y rápidamente la química, la historia o cualquier otra disciplina y otro que no y cuya visión y experiencia le van a ir afectando en ello. Esto también tiene una implicación en la formación futura de ellos, entiendo que puede inclusive hasta marcar su inclinación o vocación hacia lo que ellos querían, precisamente porque yo recuerdo un caso de un chico, un compañero mío, tenía problemas para poder hablar, tenía tartamudez y le daba muchísimo pánico el poder hablar en público, por supuesto, en las clases. Años después yo me lo encontré ya como vendedor, ya él se dedicaba a vender, había superado esta situación, era un vendedor y para vender se requiere hablar bastante. Esto puede suceder, ¿cómo irlo atendiendo? Un siguiente elemento que es fundamental en la observación de los chicos y la autorreflexión de los chicos es el tema de la motivación que tenemos para hacer las cosas. ¿Cuántas ganas sería el sinónimo tenemos de hacer algo, de superar una limitante, de cumplir con las cuestiones escolares? ¿Cuántas ganas? ¿De dónde proviene la motivación? ¿Cuál es la fuente de la motivación? Un primer elemento que siempre manejamos con los alumnos y con los hijos es darles algo a cambio de, mira si haces la tarea, y entonces su motivación o sus ganas están limitados o están enfocados hacia ese objeto que se aprecia como bueno para mí, que inicialmente es válido utilizarlo, el único problema es que siempre sea, es el mecanismo de la motivación, que esas siempre sean las ganas, ¿no? Y entonces el querer salir adelante, el poner todo el esfuerzo para que las cosas, tiene que ver con una finalidad que para la persona es muy valiosa. Entonces, un joven que tiene una limitación, una necesidad especial, ¿cuánto puede poner él de sí mismo para resolver y para salir adelante? A veces, en matemáticas, eso es lo fundamental, la motivación que tiene para salir adelante en los problemas que le van planteando, porque él dice es que no entiendo, pues puede ser, ¿verdad?, que le cueste trabajo o su capacidad de comprensión abstracta sea diferente de los demás y entonces va más lento, a lo mejor necesita más pausas, necesita concretar más cosas, pero cuando el muchacho, la niña, el niño reaccionan en el sentido de yo sí quiero esto, entonces la persona puede llegar muy lejos, entonces la persona va a poner todos los medios a su alcance, todas sus capacidades, las va a poner en la solución de ese obstáculo que tiene en el camino y no solamente cuestiones de aprendizaje, sino todas las cuestiones en nuestra vida, en la vida personal, o sea, si yo tengo ganas de salir adelante con esto, si yo quiero, si yo tengo el impulso para, entonces voy a poner todo lo que está de mi parte, y los niños lo dicen, maestro, es que yo sí le eché ganas, ¿por qué me reprobó?, o por qué me puso 9.5 en el trabajo si yo le puse muchas ganas, muy bien, entonces si ya estamos en el de las ganas, quiere decir que lo demás va a salir muy fácilmente, que vas a poder aprender, si te piden cuestiones de memoria, si te piden cosas de análisis, si te piden abstracciones, porque ya contamos con tu voluntad, ya contamos con ese primer paso que tú quieres dar para poder salir adelante, malo cuando ni los padres de familia, ni el sistema escolar, percibimos esas ganas que ese muchacho le está poniendo, y no lo alentamos a seguir adelante, a veces sí se necesita ese premio, a veces, pero no siempre, no siempre, ahí la prudencia tanto de los maestros como de los padres de familia, ¿verdad?, una persona que ha alcanzado ya un nivel y que como dices tú, ahora se dedica a esto y esa era su principal limitante, ya a la edad de la persona, yo me puedo imaginar, ¿verdad?, porque no la conozco, ya no necesita que le echemos porras, pero un chiquito sí necesita más porras, alguien que está haciendo sus primeros esfuerzos sí necesita más porras, yo creo que con los alumnos el maestro debe ser muy, muy observador, darles ánimos, darles alientos, ¿para qué?, para que ellos vean que el esfuerzo que ellos hicieron tiene una buena recompensa, para que al final del camino la recompensa sea el propio aprendizaje y quede yo satisfecho de lo que aprendí, ahora sé matemáticas, ahora sé, ahora lo sé y esa es mi satisfacción y no buscar otros satisfactores, ¿no?, como pasé mi examen ya tengo tablet nueva, no hay relación, ¿verdad?, entre lo que aprendí y la tablet, puede ser a lo mejor estamos empezando, es un chiquito, mira, échale ganas, vamos a dar un premio, lo que sea, pero hasta ahí y después es la satisfacción personal de haber alcanzado una meta, ¿no?, y qué grado a esta persona que tú estás comentando, qué satisfacción para la persona haber superado esa limitación y ahí vemos cómo se puede superar. Claro, me vendió muchas cosas, por cierto. Mónica, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, ¿cuál es hoy la sensación que tiene, cuál es todo esto que nos platica un poco Sara, de haber ya descubierto esta situación que se había presentado, cuál es la sensación que ustedes tienen ahora en casa gracias a haber podido detectar esto y poderlo atender y por otro lado que su hijo se siente mejor ya desde con su nueva manera de poder realizar las cosas. Pues la verdad es que sí costó mucho trabajo, nos apoyaron también los maestros porque la de USAER que ahora se llama Odey, se acercó a los profesores, les dijo cómo trabajar con él, le ayudaron bastante porque hasta su conducta cambió bastante después de que eran puras quejas, quejas, después fueron excelente conducta señora, excelente, muy buena conducta Zerubal, ha cambiado mucho, está madurando mucho pero este sí nos costó mucho trabajo también a él aceptar, investigué mucho y Einstein fue un este una persona que tuvo dislexia, algunas personas reconocidas que han tenido dislexia y dejé de preocuparme mucho y ocuparme y ocuparme la verdad porque aparte de que le habían hecho muchos estudios auditivos, este neurológicos, psiquiátricos, psicólogas, desgraciadamente hasta esa etapa me tocó este que que se descubrió su problema que él tenía a pesar de que nosotros ya nos habíamos dado cuenta porque nos poníamos a estudiar con él y mi esposo me decía es que confunde, yo creo que confunde la letra como decía la terapeuta la D con la con la B la P con la Q entonces ¿cómo le vamos a hacer? empezamos a trabajar a pesar de que nos cerraron las puertas lo que yo hice fue ponerme a trabajar ¿no? mejor en vez de preocuparte pues ocúpate y me empecé a ocupar a buscar investigar leí este investigué con psicólogos psiquiatras neurólogos este el taller de padres de familia y fue como me aportaron bastante ayuda para poder ayudar a mi hijo y bastante ayuda con también porque fue un un este un equipo de un trabajo en equipo que fueron profesores padres y la terapeuta y alumno porque también mi hijo por supuesto él era el que tenía que estar ahí un educador señora Mónica Reynoso muchísimas gracias un saludo que quiera dar y agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en el programa un saludo a toda la secundaria técnica 26 a la a la directora que se fue a la profesora Jessica que también vino a aportar mucho a la escuela gracias muchísimas gracias a usted la señora Isela Jurado le agradecemos también su presencia alguna función rápida que quiera dar y un saludo a quienes nos están viendo muchas gracias por la invitación si no dejemos de preocuparnos ni de atender a nuestros niños siempre tenemos que estar al pendiente de ellos y de los que nos rodean ellos también siempre nos van a necesitar pues un saludo a todos los niños de la técnica 26 en especial a los niños de primero A señora Yemali Ortiz muchísimas gracias por estar aquí su conclusión y un saludo que también quiera mandar a la secundaria técnica número 26 claro que sí pues mira nos quedamos con la satisfacción de poder escuchar y tener en mente que el querer es poder y sobre todo el trabajo en equipo para la motivación de nuestros hijos o sea podemos tener hijos con alguna necesidad especial o con a lo mejor podemos ver sobredotados en algunas circunstancias lo mejor que podemos hacer es apoyarlos no nos queda otra cosa como papás y mediante ese apoyo vamos a lograr que ellos se desarrollen completamente se desarrollen favorablemente y que el trabajo de escuela apoyando a nuestros maestros sea un trabajo lo repetimos de equipo igual un saludo a toda la técnica número 26 a primer y segundo donde están mis hijos y a todos los maestros gracias por invitarlos a contrario muchísimas gracias profesora Arely Ceballos muchas gracias por acompañarnos gracias por venir a estar junto con los padres de familia aquí con nosotros su conclusión y una despedida final bien pues muchas gracias por la invitación es un honor estar aquí agradezco la presencia de las mamis que participan en el taller de escuela para padres que son muy participativas son un ejemplo porque aportan tienen mucha disposición y pues ya lo veníamos platicando el trabajo en equipo es básico primeramente en casa con nuestros hijos observando observando escuchándolos amándolos apapachándolos y después con los demás también y bueno pues muchas gracias saludos a todos mis hijos de la secundaria técnica 26 porque son míos los adopto ustedes lo saben que los quiero mucho saludos a mi hijo Julio Alonso director también lo apreciamos mucho saludos muchas gracias Sara nuestra invitada del día de hoy maestra licenciada en pedagogía y doctora muchísimas gracias por acompañarnos qué mensaje final les das a todos los papás en particular de la secundaria 26 que nos han acompañado pero en general a todos los papás y maestros de este nivel de secundaria gracias bueno pues a todos los que nos están escuchando les felicitamos por otorgarnos un ratito de su tiempo y aprovechar para prepararnos un poquito más aquí a la secundaria también les damos las gracias nos dan buen ejemplo de trabajo en equipo y de responsabilidad pues ya nos veremos en otra ocasión para servirles a ustedes esperemos que el tema de hoy haya sido de satisfacción de agrado si quedan ahí por ahí dudas pues nos las hacen llegar a través de los medios del chat verdad y de cualquier otro medio que esté a su disposición para poderles atender muchas gracias pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esto es papás participando y aquí ustedes lo pueden ver aquí están los papás participando esperamos contar con la presencia de ustedes de cualquier otra de las demás secundarias que forman parte de las secundarias técnicas de la Ciudad de México para poder compartir todos estos conocimientos y experiencias que como padres de familia y maestros tenemos en nuestra comunidad educativa y que necesitamos compartir para lograr una mejor educación de nuestros hijos muchísimas gracias a todos ustedes esto es papás participando espero que hayan puesto la atención suficiente en este programa en particular muchas gracias a ustedes nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima secundarias técnicas, por la superación del México, México, México.